Y una vez más la salud nos convoca y nos invita a estar juntos para informarnos sobre los temas en salud que más nos interesa. Comenzamos el programa del día de hoy hablando sobre el agotamiento físico y mental que cuando perdura en el tiempo llega a afectar la personalidad y la autoestima del trabajador. Y sobre este tema nos informamos con la licenciada en Psicología Vanessa Martínez Peña. ¿De qué hablamos cuando hablamos de burnout o síndrome de estar quemado? Tiene que ver con un desgaste emocional que se vincula al estrés laboral. Es una patología propiamente del ser humano que si bien comenzó en los trabajos más vinculados con la salud, la educación, el sistema judicial, criminal, hoy en día han aumentado los casos y se han extendido a otros rubros laborales. Por ejemplo, con la pandemia, el teletrabajo, eso afectó bastante en el sentido de que la gente, además de poner su trabajo, se llevaba a su casa, literalmente el mismo, incluso poniendo también de su parte los recursos materiales. ¿Cuáles serían los síntomas? A nivel físico podemos ver dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, alteraciones en las conductas como insomnio, alteraciones alimenticias, faltas, ausentismo en el trabajo, cardiovasculares y a nivel psicológico, emocional, ansiedad, irritabilidad, apatía, desmotivación. Cabe destacar que si bien en el burnout la persona que lo padece presenta ciertas características de personalidad como ser baja resistencia, inseguridad, entre otras, el problema está en el sistema laboral, en las condiciones de trabajo, en la insatisfacción laboral que la persona presenta por las condiciones del mismo. Es importante tener en cuenta que si bien el burnout afecta a la persona que lo padece, también afecta a la empresa. Por eso hay que tener en cuenta ciertas medidas a llevar a cabo para prevenirlo y erradicarlo en caso de que ya exista. Las personas con burnout llegan al punto de cuestionarse qué es lo que están haciendo en el lugar de trabajo, por qué están ahí, dada la ineficacia por el desgaste emocional que sienten, se cuestionan también si eligieron la carrera adecuada. Incluso este trastorno llega a hacerlo sentir mal con ellos mismos a nivel personal, a tener conflictos familiares, entre otras cosas. Entonces, para prevenir el burnout es importante que las empresas garanticen condiciones de trabajo adecuadas para así no llegar a un estado de desgaste emocional que va a ser favorable ya sea para el empleado como para la empresa. El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Como profesionales de la salud, de la asistencia, de la emergencia 1, vemos que muchas veces se condena, se critica a aquellas personas que tienen un consumo de drogas ilícitas, como estigmatizadas. Pero no así a aquellas personas que tienen un consumo problemático de drogas que no son ilícitas, las drogas legales. Todos tenemos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que atravesó o está atravesando un consumo problemático de drogas. Es muy importante, primero que nada, tener en cuenta los aspectos psicológicos para poder ayudarla. Desde el punto de vista psicológico, si bien son importantes los agentes causales de las adicciones, esto es todo lo que tiene que ver con la personalidad, el entorno, la familia, las emociones, los factores hereditarios. Cuando tenemos una persona alrededor nuestro, en el ámbito laboral, en la familia, un amigo, que está haciendo uso problemático de sustancias, tenemos que hacer foco en sus comportamientos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la certeza de que esta persona está teniendo un problema. Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de lo visible, de esas conductas que vemos modificadas en la persona que tiene un consumo problemático de sustancias. Las conductas que vemos modificadas muchas veces tienen que ver con conductas de aislamiento, con conductas evasivas, esa persona que no quiere ir a las reuniones familiares, que evita los encuentros, que evita las conversaciones. También vemos modificados los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, vemos alteraciones en los estados de ánimo y vemos además una conducta normalmente o predominantemente negadora, de negación de su problemática y ciertamente también manipuladora en determinados entornos. Por esta razón es muy importante concientizar a la población y darle herramientas y darle elementos para poder contribuir a luchar contra las adicciones. Vamos a tratar de ofrecer nuestra ayuda y tratar de lograr la motivación de la persona. Puede ser que lo logremos, puede ser que no. Hay personas que ni siquiera han llegado al punto de tomar conciencia de estar teniendo un problema. Por lo tanto, en ese sentido debemos ir de manera mucho más gradual y paulatina, acercándonos al problema. Cuando intentamos y no logramos ayudar, o sea, es difícil ayudar a quien no quiere recibir ayuda, en ese momento lo que tenemos que hacer es buscar una ayuda para nosotros, para saber cómo contener, para encontrar la mejor forma de acercarnos al paciente y para ser más exitosos en nuestra búsqueda. En Emergencia 1 contamos con recursos humanos y profesionales para asistir tanto al paciente como a su entorno en situación de consumo problemático de sustancias. Pueden contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y para complacer todas sus solicitudes en este espacio de sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre la dispareunia. La dispareunia es el dolor antes, durante o después de la penetración. Tiene muchas causas, dependiendo si es superficial, es decir, más a nivel de la vulva, o profundo, o sea, a nivel del cuello del útero. Tiene muchas causas. Por ejemplo, sequedad vaginal, de la que ya hablamos. Puede ser también alguna infección genital o infección urinaria. Puede ser también vaginismo o vulvodiña. Y la causa más frecuente es la disminución de la lubricación. La disminución de la lubricación sucede por diferentes factores. Algunos anatómicos, otros funcionales vinculados a lo que es la excitación. Pero a veces nuestro cuerpo, en realidad, si bien tiene mecanismos para generar lubricación de manera natural, no siempre son efectivos. En ese caso es que yo recomiendo la adición de un lubricante. Este lubricante debe cumplir ciertos requisitos. El principal, por ejemplo, es que sea hipoalergénico y que sea a base de agua. Ya que los lubricantes con base aceitosa tienden a romper los preservativos. Otro requisito es que no esté testeado en animales, pero eso es personal. Y también que cuide la calidad de la piel. Es por eso que yo recomiendo a Biasec. Que tiene ácido hialurónico, ácido láctico y tiene aloe vera. Lo que lo hace un muy buen hidratante y también un muy buen lubricante. Otra causa muy frecuente también de dolor con la penetración, sobre todo profunda, es la endometriosis. Una enfermedad muy infradiagnosticada en nuestro país. Es el crecimiento de tejido similar al endometrio en otras partes del cuerpo, sobre todo fuera de la cavidad uterina. Esto causa muchos síntomas a lo largo del ciclo menstrual, en realidad. Pero también el diagnóstico característico es el dolor con la penetración. Así que es algo que no debemos de dejar pasar. Lo principal es que ante molestias recurrentes, con la penetración, ya sea antes o después, ya sea que si se genere irritación o alguna resequedad, se concurra a un profesional capacitado para hacer el diagnóstico correspondiente y el eventual tratamiento. La mucuna es un potente neuroprotector natural capaz de potenciar las funciones cerebrales y mejorar la sintomatología de enfermedades como el mal del Parkinson, el Alzheimer o la demencia senil. Es una dilución homeopática elaborado bajo estrictas normas de bioseguridad por homeopatía farmaco, la farmacia ecológica del Uruguay. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954, 097-304-574. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años, a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800-8336. Contá con nosotros. A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo, el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ya, ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. En este invierno no pasó frío, porque fui a Galiot y me compré esta manta cola de sirena. La uso en casa para mirar tele, estudiar o leer. Son muy suaves y calentitas. Hay de varios colores y puedes elegir el color que más te guste. No te quedes sin tu manta cola de sirena. Llama ahora al 092 13 3700, pero rápido, porque se acaban. Comenzamos este segmento con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, quien nos dice cuáles son las opciones de tratamiento para el envejecimiento de los labios. Consiste en un aumento de la distancia, de lo que es la porción de piel del labio superior, que va desde la base nasal hasta el borde libre del labio. Habitualmente esto empieza a aumentar en el correr de los años, quedando un labio largo. Otro proceso de envejecimiento a nivel de los labios es la pérdida del vermellón. El vermellón es la porción roja del labio. Habitualmente el vermellón se empieza a atrofiar y se empieza a invertir, perdiéndose de perfil lo que es la concavidad en el perfil del labio superior, quedando muchas veces el labio en primer lugar plano y luego convexo. Todos estos cambios son por flacidez en el labio superior, atrofia muscular, pérdida de la grasa tanto del labio como de las estructuras circundantes y esto además con lo que es la atrofia ósea y la pérdida de piezas dentarias o la atrofia en todo este sector óseo hace que el labio va perdiendo flacidez y consistencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, los tratamientos van desde el tratamiento médico a una temprana edad donde uno le puede dar volumen y proyección al labio con, en primer lugar, la primera línea de tratamiento es la aplicación de ácido hialurónico en donde se le da volumen y se le permite lograr una mejor proyección y optimizar lo que son el marco de cupido. Otra opción de tratamiento es la aplicación de grasa, lo que se denomina la lipotransferencia en donde nosotros obtenemos pequeñas cantidades de tejido adiposo, se realiza el trabajo de la misma y de esa forma se la aplica, o sea, lo que es la lipotransferencia en ciertos puntos a nivel del labio superior y del labio inferior. Tenemos el placer de recibir en estudios al doctor Miguel Chavarone, presidente de ADERAMA, a quien convocamos para que nos diga cuáles son las acciones que respaldan al titular del residencial asociado y a sus usuarios en general. La toma de decisión a la hora de institucionalizar a una persona es difícil tanto para la persona adulta mayor como para la familia. En este sentido, también hay que romper determinados mitos, estigmas basados en prejuicios que se tienen a nivel social sobre este tema. Es por eso que entiendo que desde ADERAMA tenemos que salir a justamente romper estos prejuicios y sobre todo el prejuicio del residencial como un depósito de personas. Como ejemplo y para brindar seguridades, en ADERAMA, nuestros asociados, una vez que solicitan el ingreso, se les pide que estén registrados ante los entes reguladores como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social y eso inicia un marco, un respaldo del marco legal de las leyes que nos regulan, como son la 19.430, la 17.066 y la 19.355. Estas tres leyes se reglamentan en el Decreto 356.016 que es el que define el cumplimiento de las funciones de cada residencial. Y para afianzar este compromiso tanto con nuestros socios como con los usuarios, ADERAMA crea una comisión de ética que se encarga de evaluar las prácticas empresariales y sociales de nuestros asociados, brindando así mayor seguridad. Esta comisión de ética evalúa en el transcurso del tiempo la actividad, el proyecto y el compromiso empresarial y social debido a lo fundamental de nuestra tarea en cuanto al rol social y humanitario que tenemos. Y una vez que se decide el ingreso de un socio, se le hace firmar en el contrato una declaración jurada de buenas prácticas y servicios. El objetivo de estas acciones es generar una mejor calidad de atención de nuestros asociados así como también generar mayor tranquilidad, mayor dignidad, mayor calidad de cuidado para nuestros usuarios. Es con todas estas acciones y otras más que desde la Directiva de ADERAMA salimos a desmitificar lo que hablamos antes de los prejuicios que tiene la sociedad con el tema de residenciales y que quede en boca de todos el residencial como una opción valedera a la hora de los cuidados de las personas del adulto mayor. Por eso los invito a todos a que se acerquen a nuestra asociación por las diferentes vías de comunicación que tenemos para no solo buscar información general sobre leyes, sobre artículos en relación a las personas adultas mayores y también, por qué no, a buscar asesoría a la hora de buscar un residencial acorde a las necesidades en los más de 250 residenciales con los que contamos. Y la doctora Mercedes Sánchez Varela nos dice ¿Cuáles son las medidas de prevención de las infecciones respiratorias a los niños? Dentro de ellas, mantener la lactancia materna es una de las medidas más importantes. Tener a nuestros niños bien alimentados, con una alimentación balanceada y equilibrada, preparados para el invierno. Evitar que concurran a los jardines o a las escuelas en edades tempranas, o sea, en los menores de dos años no es conveniente, a no ser que no haya más remedio, pero si es posible que queden en casa es mejor. Mantener el esquema de vacunación al día. Nuestro esquema de vacunación nacional tiene muchas vacunas que previenen contra estas infecciones. Incluso ahora estamos con la campaña antigripal, o sea que los niños entre seis meses y cinco años pueden vacunarse. Es una vacuna segura y que previene contra estas infecciones. Obviamente los mayores de cinco también contamos con la vacuna contra el COVID. Dentro de las otras medidas higiénicas con la pandemia del COVID-19 aprendimos muchas de estas medidas. El lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el tratar de usar sanitas descartables cuando le higienizamos la nariz, mantener los ambientes ventilados. Cuando manipulamos niños que están infectados o en los jardines, es limpiar las superficies porque estos virus no solo se transmiten por vía aérea, con la tos y los estornudos, sino al hablar y por las manos, al tocar objetos infectados. De esa manera también se transmiten las infecciones virales y haciendo una buena higiene de los mismos podemos prevenirlas. Estas infecciones empiezan con un resfrío, catarro y tos. En principio los padres lo que tienen que hacer es descender la temperatura y observar. Algunos padres ya conocen lo que nosotros decimos signos de alarma. Si el chico tiene fiebre muy elevada y difícil de descender, si no quiere tomar líquidos, si lo notan respirar agitado o con tiraje, siempre es conveniente consultar o llamar a su médico de cabecera. Llegó el frío y con él las bronquitis, la tos irritativa y el catarro. Para tratar estas afecciones les recomendamos el jarabe natural de Farmeco, con efecto antitusivo, expectorante, antiséptico, mucolítico y balsámico. Es apto para toda la familia y el preferido de los niños y las personas mayores por su exquisito sabor a miel. El jarabe natural de Farmeco se convierte en la mejor opción para eliminar rápidamente la tos y las flemas. Queremos recordar de la importancia de prevenir el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónica, progresiva y que puede o no acompañarse de presión ocular. El glaucoma no da síntomas, por eso lo llamamos al ladrón silencioso de la visión. La buena noticia es que se puede prevenir con un diagnóstico precoz y oportuno. Se trata con gotas, láser o cirugía y esa cirugía es rápida, segura y efectiva. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeko.com.uy El sistema de rehabilitación bucal integral es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. Nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de una rehabilitación, tenemos que rehabilitar todo un sistema. ¿A qué nos referimos con esto? No se trata de tirar dientes en la boca, sino de rehabilitar. Cuando estás rehabilitando, tenés que tener en cuenta todas las estructuras. La boca funciona en conjunto y cada elemento va a afectar el otro. Entonces, cuando nosotros reponemos una pieza dental, tenemos que ver que realmente la función sea correcta, que los contactos y los espacios entre el maxilar superior e inferior sean correctos. Muchas veces vemos dientes chiquititos, peticitos, porque no se respetó lo que llamamos dimensión vertical. La dimensión vertical y el espacio libre interoclusal es lo que nos permite a nuestros pacientes poder modular, poder comer, poder realizar las funciones sin ningún tipo de traba oclusal. Entonces, en esa posición correcta es donde la articulación, los ligamentos, todo está en correcto funcionamiento y las fuerzas se disipan a donde se tienen que ir sin generar patologías. Entonces, cuando nosotros rehabilitamos, generalmente tenemos que devolverle al paciente esa dimensión vertical que se ha perdido porque al perder piezas, sobre todo posteriores y con el transcurso de los años que se van desgastando, la mordida empieza a quedar más baja. Entonces, la articulación está en una posición que no es la correcta. Vemos facialmente que los surcos empiezan a decaer porque un paciente que mordía en esta posición ahora está mordiendo en esta posición. Entonces, es muy importante devolver ese espacio para la correcta función. Entonces, es muy importante, como decimos, no tirar dientes en boca, sino rehabilitar. Si un diente no tiene el espacio suficiente, bueno, hay que generárselo. ¿Cómo? Devolviendo al paciente esa plenitud y esa dimensión vertical que se ha perdido. A veces hacemos lo que son unos topes oclusales en las muelas, o sea, generarle como un techito, como un banquito para que el paciente, en vez de morder en esta posición, muerda un poquito más alto con todas las piezas en equilibrio y genere el espacio para las piezas que le faltan. Generalmente, lo que pasa es que empiezan a tener muchos desgastes en el sector anterior. Vemos los dientes anteriores como viejitos, con aspecto de envejecimiento. Y es justamente por ese permanente, permanente contacto de los superiores con los inferiores que no es algo que esté en una oclusión, en una mordida correcta. Por eso debemos devolverle y generar nuevamente el espacio perdido. Entonces, lo que le queremos transmitir es que siempre que se haga una rehabilitación de manera integral, hay que tener muchos factores porque al ser un sistema, cada elemento va a generar una consecuencia con el otro. Por eso es muy importante respetar la dimensión vertical, sobre todo para el paciente que tenga el sector anterior liberado y que no generen esos desgastes de los dientes que terminan también en un bruxismo. La mayoría de las veces con movilidad dentaria por las fuerzas indebidas que se les generan al sistema. Siempre estamos a las órdenes y ante cualquier duda los esperamos. Las deformidades en los pies, además de representar un problema estético, generan con el tiempo problemas óseos que causan mucho dolor, que afectan y condicionan a la persona que lo padece en sus actividades diarias. Hoy nos informamos sobre este tema con el doctor Javier Valverde, cirujano ortopédico de Clínica Carrasco, quien nos dice cómo solucionar este problema de una manera mínimamente invasiva. Nos habla sobre la cirugía percutánea del pie. La cirugía percutánea del pie es un método inventado por Mariano de Prado y Stephen Aysham de Estados Unidos y de España, de Murcia, en donde yo tuve la oportunidad de estar en el 2004, en donde aprendí la técnica de cirugía percutánea del pie. Una técnica diferente que las principales diferencias que tiene es que se realiza con anestesia local, como primera gran diferencia, se realiza un bloqueo del tobillo para abajo, con lo cual, bueno, no es lo mismo que anestesiar desde la columna o intubarlo. Y consiste en hacer pequeñas incisiones, las más grandes de 5 milímetros, las demás son de 2 a 3 milímetros, y me permiten corregir la mayoría de los defectos óseos que tienen las diferentes enfermedades. Por ejemplo, el alux valgus, sabemos que es conocido como juanete, vulgarmente, nosotros siempre les decimos que el juanete es una consecuencia, no una causa. Ese sobrehueso sale cuando yo tengo desviado el dedo, si no, no lo tengo, que es una cuestión congénita o hereditaria, porque el primer concepto que hay que sacar es que mucha gente cree que es porque el mal uso de calzado lo va a producir, y no es así, es algo congénito. Que el mal uso de calzado lo acelera el proceso. Esto es una patología que se da en el 80% de las mujeres, más que en el hombre, pero también se aceleran los procesos debido a que la mujer está acostumbrada a usar tacones que mayores de 4 centímetros ya hace que todo mi peso vaya adelante, lo cual no es normal en la distribución del peso. Si a eso le sumo que uso zapatos de estileto o en punta, bueno, lógicamente que el pie termina haciendo daño en el que tiene el defecto congénito óseo. Por eso, cuando yo voy a arreglar esto, siempre les aclaramos, una cosa es sacar un juanete, que es ese sobrehueso, que como es un hueso hay que sacarlo, por eso los separadores no corrigen, visualmente lo veo, pero no lo va a eliminar al hueso, y tampoco me va a corregir el eje, por eso es que es una enfermedad quirúrgica, yo tengo que corregir las desviaciones. Otra de las ventajas que tiene es que al ser anestesia local y con mínimas incisiones, entonces eso básicamente me permitió hacer correcciones, grandes correcciones óseas, sin tener que lastimar los tejidos blandos. Eso me da la ventaja que hoy no necesito poner ni clavos, ni tornillos, ni yesos. Si colocamos un zapatón, que me permite otra de las grandes ventajas que tengo, que el paciente terminamos la cirugía, se levanta y se va caminando, porque no afectamos la movilidad, solo la sensibilidad, dormimos el pie. Otra de las ventajas es que es la independencia, antes si yo pongo un clavo, pongo un yeso, bueno, sillas, ruedas, muletas, alguien tiene que ayudar, eso acá no existe, porque el paciente puede hacer lo que quiera, menos tres cosas, saltar, correr o ponerse en punta de pie. En el 90% de los casos no utilizamos analgésicos, hay un 10% que sí, pero bueno, porque cada persona es diferente, pero no usamos más los grandes analgésicos que usábamos antes. Hoy la verdad que el dolor es mínimo o nulo en más del 90% de los casos. Y hasta aquí nuestro programa por el día de hoy, nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana, los esperamos aquí en la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!